Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea y tiene que ver un poco con esta línea, con lo que estamos diciendo y sobre todo con la solicitud. Hay una especie de protocolo que estaban armando, que trataban de elevar los gimnasios y los propietarios de los gimnasios. Recordemos que aquí en Tandil son muchos, la gente también tiene mucho apetito por hacer actividad física y por comprometerse con estas rutinas. Es una ciudad saludable. Es una ciudad saludable que se ha trabajado mucho desde las sendas aeróbicas y con todo este trabajo que se viene haciendo. Y la verdad que la mayoría de las personas concurrimos a algún lugar, a algún gimnasio para hacer tantísimas actividades que hay, por cierto, para todos los gustos, para todos los cuerpos y para todas las edades. Bien, para hablar sobre la realidad del sector estamos en comunicación con Mauricio Rivero, el ex titular del gimnasio Red Drago. Mauricio, bienvenido, informadísimas. Te saludan Cecilia. Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Cecilia Andrea, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Mauricio. Bueno, contanos acerca del sector, del sector de los gimnasios, que como decíamos se dan muchas actividades y para todas las edades. ¿Cómo están viviendo estos momentos? Se están viviendo momentos complicados ya que aproximadamente del 15, 14 de marzo, más o menos por ahí, los gimnasios están cerrados, no tenemos entrada, obviamente, de gente, la aglomeración de gente no se permite, así que las actividades están todas cortadas, parte de las clases de aeróbica localizadas, los estudios de pilates, los natatorios también, bueno, las salas de musculación, está todo cortado, inclusive ya hay, me incluyo, somos cuatro los gimnasios que ya tuvimos que cerrar nuestros lugares por el hecho del COVID-19, por esta pandemia. Más allá de esto de que esa aglomeración de gente, muchos de nosotros no pudimos llegar a un acuerdo con aquellos que nos alquilan el local, entonces, bueno, tuvimos que rescindir el contrato, lamentablemente, es entendible la parte en la que otra persona vive de alquileres, es la recontra respetable, pero bueno, uno cuando no hay un acuerdo no lo puede sostener, lamentablemente es algo económico, y bueno, tiene que cerrar sus puertas. Claro, digamos, a la situación ya de por sí engorrosa, que es el no poder abrir el lugar, se le suma esto que, bueno, por un lado es entendible, pero, o sea, es entendible de ambas partes, se le suma a ustedes el hecho de tener que desalojar el lugar y, bueno, ver dónde ponen todas las maquinarias, las cosas que tenían para trabajar. Exacto, primero, una es buscar lugar por la cantidad de cosas que uno tiene en un gimnasio, la verdad que es como una casa, cuando uno hace la mudanza, realmente se da cuenta que tenía un montón de cosas, y eso es por ahí lo que está pasando también. Nosotros estamos en un grupo encabezado por Diego Augusto, creo que es la primera vez en la historia de Tandito, donde todos los gimnasios están juntos y creo que es por una excelente causa, son más de 70 gimnasios, donde ya se elevó un petitorio al municipio, que este petitorio ha firmado, o sea, tiene que venir de Nación, lo tiene que aprobar Nación, para nosotros poder empezar a trabajar, pero con protocolos. Ya habla de una persona cada cuatro metros cuadrados, o sea, estamos hablando de que las clases masivas, como las clases de aeróbica, de ritmos, de zumba, de spinning, donde se encontraban quizás salas de entre 20 y hasta 40 personas, o una sala chica de spinning, 15 bicicletas, está totalmente prohibido realizarlas. Claro. Mauricio, a ver, sabemos que, o tengo entendido que aquí en Tandil no hay gimnasios con membresía, como sí pueden tener los grandes o megagimnasios que hay en otras partes del país, sobre todo en Cava. ¿Cómo se las están arreglando ustedes también con la cuota de aquellos que van específicamente al gimnasio, teniendo en cuenta que muchos se han reinventado y dan clases a través de todo lo que es el sistema virtual? Mira, en lo personal, y bueno, muchos de mis colegas, ni bien empezó esta pandemia, lo que fue la cuarentena, ya la semana estábamos dando clases online, donde utilizamos plataformas como Facebook, Instagram, YouTube también, incluso Zoom, donde utilizamos esas plataformas para poder realizar nuestras clases virtuales, y poder llegar a nuestros alumnos, inclusive también a gente que, porque durante todo el año hay gente que está empezando actividades. Claro. Siempre tenemos gente nueva. Entonces, darle esa posibilidad de trabajar a través de un lente, a través de la cámara, y también poder aportarles el material. Nosotros les alquilamos el material, incluso también con rutinas, es una forma de ir subsistiendo en todo esto. Pero, obviamente, no alcanza, no alcanza para pagar. Claro, porque además, supongo también, Mauricio, que mucha gente de la que concurría a los gimnasios, también habrá tenido que dejar de aportar esta cuota, porque a lo mejor su comercio todavía aún no abrió. Exactamente. Es una cadena. Es como una lotería. Es como que te dice, le vas a apostar tanto dinero a tal número y no sabes si va a salir o no. Porque hace más de dos meses que, nosotros cuando empezó todo esto, uno dice, bueno, en dos semanas, hasta los últimos meses, estamos trabajando otra vez. Y la verdad que esto nos sorprendió no solo a los gimnasios, sino a todos, porque cambió el paradigma de una forma de vida en Tandil y en todo el mundo. Increíble. Entonces, es una cuestión de adaptarse. Y en esa adaptación, uno termina tomando decisiones. En mi caso, si no ha sido Redragon, de 9 de julio de 8 de 99, casi España, hacía 10 años y medio que estamos en este lugar. Si no es Redragon, hace más de 20 años. Pero, bueno, en este local, nosotros hacía más de 10 años y medio que estábamos. Y, bueno, tomar la decisión de cerrarlo, porque uno no puede afrontar los costos. Solo hablamos de alquiler. Qué bárbaro. Y hablamos de los costos que hay por fuera también. Bien. Como también le pasó, bueno, a Mariana Nicolini, en la Gil Salud, que hacía 12 años y medio que estaba en la calle Mitre. Ella también con más de 20 años de trayectoria. Ramiro Cepeda también con su gimnasio. Hay otro gimnasio que ahora no tengo exactamente el nombre, no tengo la fuente. Pero ya somos cuatro gimnasios también los que tomamos la decisión de cerrarlo. Claro. Qué complicación esto también, ¿no? Digo, a la situación que ya de por sí es tremenda, porque me imagino, no sabrán lo poquito que van recaudando, cómo ir pagando las cuentas, las cosas, se suma esto otro. Exacto. Exacto. Y sabiendo de que si llegan a aceptar este protocolo, hay muchos gimnasios que su lugar es chiquito. Entonces van a poder trabajar con dos o tres personas por uno. Claro, claro. No se va a poder mantener el costo fijo. Claro. ¿Cuántas clases tiene que dar uno? Un profesor o un instructor. ¿Cuántas clases tiene que dar para llegar a equiparar esos costos? Y sabemos que cuando, no es solamente correr horario y estudiar clases, sino que en un gimnasio trabajan muchos profes también. Claro. Hablamos de tres profes hasta 15 profesores en algunos lugares también. Sí, la situación es... Es muy complicada. Muy compleja. Muy, muy complicada. Mauricio, ¿ustedes elevaron un protocolo, armaron en esta unión que nos decías que habían hecho con otros profesores? Sí, se presentaron cinco pedidos, cinco pedidos de cinco protocolos. Entonces, bueno, estamos esperando, esto fue el martes pasado, hoy no, el martes pasado, se presentaron los del editorio. Así que, bueno, estamos esperando a que nos den esta información. Si empezaríamos a trabajar ahora mediados de mayo o por lo menos junio, para saber si uno apuesta otra vez a otro mes de alquiler. Yo hablo, en este caso, de seguir trabajando porque, bueno, hace ocho meses nosotros tuvimos la posibilidad de abrir otro gimnasio. Tenemos dos. Uno de estos yo lo cerré. Lo que pasa es que en este gimnasio yo puedo manejar el sala de musculación, donde yo podría meter tranquilamente diez personas por hora, ya que el edificio es grande. Claro, claro. Pero hay edificios chicos de sala de cuatro por seis metros o estudios de pilates, donde hay seis camillas. No tengo una pegada a la otra, pero tiene su espacio, ¿no? Seguro. Ahora, Mauricio, también imagino que en estos protocolos han tenido que estudiar muy bien todo lo que es el sistema de limpieza. Porque, a ver, si bien puede que no haya contacto entre aquellos que se ejercitan, sí, en la cuestión de los elementos que se utilizan. Exactamente. Dentro de una hora de actividad física se utilizarían quince minutos dentro de esa hora para hacer limpieza a fondo. Y de todos los elementos que se usan, ya sean colchonetas, barras, máquinas, distanciamiento entre máquina y máquina. Claro. También a la entrada del gimnasio, obviamente, alcohol, alcohol en gel. También tener un lugar para uno limpiarse los pies antes de entrar. Obviamente entrenar con barbisco, que eso también es una dificultad mucho mayor, porque uno está, no tiene oxígeno, está limitado de oxígeno. Sí, claro. Así mismo, bueno, el protocolo se presentó para entrenar con barbisco también. Mauricio, y bueno, ¿cómo están viendo ustedes como profes y en este contacto diario que van teniendo a través de las distintas vías? ¿Cómo están viendo la gente? ¿Está, bueno, más desganada? ¿Se han dejado un poco? ¿Hacen las actividades o van en una subida y bajada que al comienzo necesitaban estas clases, después se abandonaron un poco? ¿Cómo estás viendo la situación que, como decimos siempre, no hablamos de peso, hablamos de salud? Exacto, exacto. Siempre, creo que yo lo destaco y siempre lo hablo, lo más importante es la parte que no se ve, que es la salud. Más allá de que uno a veces va por estética, ¿no? Pero la parte que no se ve es aquella de cómo trabaja un pulmón, de cómo trabaja el corazón, cómo es tu ritmo sanguíneo. Sabemos que cuanto más vas a hacer actividad física, menos vas a visitar al médico, solo por consulta, ¿no? Pero lo que se ve mucho es que mucha gente que estaba entrenando quiere seguir entrenando y mucha gente que no entrenaba quiere entrenar. Eso es lo que se ve mucho. Después en la calle lo que se ve es, bueno, un poco de miedo pero un poco de cansancio también. Por ahí a veces nosotros desde nuestro lugar no entendemos cuando nos piden dos metros de distancia o una persona cada cuatro metros cuadrados y uno por ahí da una vuelta o pasa por el centro o va, o ve simplemente las colas en los cajeros, en los bancos, en los mercados donde no se respeta el metro de distancia, hay gente sin barbijo. Un colectivo, nada más una línea de colectivo en Tandil, hablamos de cualquier línea de colectivo, va lleno. Un colectivo va lleno. Entonces por ahí no entendemos nosotros en nuestra parte cómo, 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 que esto no es equitativo. O sea, no, no podemos llegar a entender por qué nosotros no y otros sí. Es un poquito la dicotomía que se forma en nuestra cabeza que no sabemos cómo, cómo entenderla y a veces causa un poco de bronca, ¿no? Pero bueno, vemos mucha, yo creo que se ve mucho la gente cansada. Si de repente saldrían más casos, yo no sé si la gente hoy en día con lo cansada que está se metería dentro de nuevo. Lo va a tener que hacer, pero va a ser mucho más trabajoso. Claro. Mauricio, te agradecemos mucho y bueno, queríamos visibilizar también la situación que están viviendo ustedes y vos representando en este caso como un profe más al sector de lo que están pasando. Así es. Muchísimas gracias por el tiempo, por llamarme y gracias a ustedes por la nota. Por favor, gracias por este paso, por la radio y por el canal de Leco, muy amable. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Mauricio Rivero, profe de Educación Física, él es titular de Red Dragon Gym, bueno, contándonos la situación que tanto él como otros prestadores están viviendo.